Se detuvo en seco, para no verlo nunca más, cuando el anciano murió. Tu objetivo es buscar venganza por lo que te ha hecho el asesino. ¿Aún deseas matarlo? Ayudé a establecer camino para ti. Ajá, ok. A deshacer lo que te han hecho. Volverás a unirte, no puedo hacerlo solo. Te he dado premios misteriosos antes, pero no creo que deba dejarte atrás. ¿Cómo que no deba dejarte atrás con eso? Me uniré a ti en tu misión si puedes demostrar que es suficientemente fuerte. Te voy a hundir la cara. O sea, no voy a demostrar que soy fuerte, te voy a des... Ni tiramos la pokeball, hermano. ¿Vino con nosotros? ¡Prepárate para la batalla, Pokémon! Y ya está, se subió y se metió en la mochila. Dijo, me guardo. Y empezó a decir Pikachu. ¡Piká! En la mochila, listo, bien. Marionette, o Puppet si lo prefieres, es un personaje divertido. Me sacaba de sacar una gran risa, así que está bien. La oportunidad de matar a todos los enemigos. Revivir a su grupo. ¿Cómo? Y convocar diferentes movimientos lo convierte en una decisión interesante. ¿Cómo? Para, para. Revivir. Para, 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 para. ¿Revivir? ¿Cómo? Dijo revivir a su... ¡Che! Para, Phantom Marion te hace un agujero de lado a lado. Te destruye. Shamsker, queso caliente, rayo de luz. ¿Esos son daño directo o esos son daño por tiempo? Vení para que es mi comerciante de confianza. Hola, mírame. Estoy completo. Aunque perdí el camino a casa, no recuerdo si debo estar en Circus Baby Pizza World o en la reabierta Freddy Fazbear Pizza. Depende del momento, depende del juego, ¿ok? No importa, me vas a encontrar y tal vez me ayudes. Yo, yo te voy a ayudar. Solo, por favor, no me vayas a destrozar. Odio tanto a esos niños. Ok, no, podríamos pagarle. Dice que no, que no lo destrocemos. Ahí está. Yo estaba viendo la cámara, asumo que toque bien. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Hola, imitadora. Les atornillamos, listo. Ahí tenés a los niños. No te preocupes, te voy a rearmar y te voy a poner a mi servicio. Contra tu voluntad. Funtime Pirate Foxy SOP. Por favor, Nerf. ¿Cómo? Para, para, ¿cómo? Alto. Primero, Crying Child. Canción poderosa, canción armadura, canción rápida. Regalos. A la mierda. Es brutal. O sea, le estaría pasando el trapo a... ¿A quién me dio? Acá. No, ¿quién tenía regalos? Ah, sí, ellos. No, para, ¿quién tenía regalos? Acá. Voy a sacar a Marionette. Voy a sacar a Marionette. Sí, voy a sacar a Marionette. Voy a poner a Crying Child. Lo necesito. Ahora, me está diciendo que es SOP. Canción cósmica, loco, pero todos tienen canciones. Tengo 16 canciones. Cumpleaños, Happy Jam. Regalos de nuevo. Y, pero, no sé si quiero más regalos. Ya tengo un montón de regalos. Me falta daño. No sé si poner a Phantom Fox. Y me lo está diciendo, ¿eh? Le bajo la velocidad. ¿Me sirve? No vuelve el ojo, pero me sirve. Mordida, ¿por qué no? Canción rápida, sí. Mirá cómo me lo hicieron, ¿eh? Mirá cómo me lo hicieron. Vamos, chicos. Activen, vamos. Bien. Mega mordida. Suena increíble mega mordida. ¿Qué es lo que les diga? Igual creo que mega mordida pega menos que mordida dos. Busquen la lógica de eso. Para mí todo lo que dice mega tiene que ser mejor que dos. No, pero bueno. ¿Desbloquea a alguien acá de casualidad? No. No me deja. Es que para mí acá yo no puedo desbloquear a nadie más. ¿Cuál es el problema? No sé qué otro mapa hay. No sé qué otro mapa nos falta. Lo ignoro por completo. Yo pensé que sí, lo que nos iba a faltar era adentro de la cueva que estábamos recién. ¿Dónde está el búho? Voy a probar, pero miren que donde está el búho lo hicimos bastantes veces y no hubo caso, ¿eh? Lo intentamos con el nuevo caso. ¿Qué? 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 Ok. Fíjense esto, miren. Esta parte que está acá es una cueva. En esta ya saqué todo lo que podía sacar. Esta cueva es todo esto, básicamente. Acá no hay nada. De hecho, ya peleé acá bastantes veces. El directo pasado estuvimos peleando aquí y no sacamos nada de nada. Pero queda una cueva chiquitita arriba. O sea, es parte de una cueva, pero es un túnel distinto. Para mí los divide por túneles. Son como secciones del mapa en donde yo puedo llegar a desbloquear algo nuevo. ¿Qué sección? Esta de acá arriba. Ahora. A mí me parece que por acá arriba ya estuvimos. Es mi sensación. A mí me parece que ya estuvimos. Voy a probar, pero... Es que no me acuerdo tampoco cómo llegar ahí. Oh, oh. Ajá. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Oh, café. Mirá dónde apareció el hijo de Pud. Mirá lo que es esto. Para, igual yo recién vine por acá. No, yo estaba arriba de todo. A ver, a ver, a ver. Oye, es bueno verte, amigo. Estaré aquí más que feliz de... 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 Espera. ¿Qué es eso? Me está diciendo que te estaba dando pistas sobre los fallos y guiándote. ¿De qué estás hablando? Creo que me estás confundiendo con otra persona. Este mundo sigue siendo un misterio... Sigue siendo un misterio para mí. Oye, bueno. Bueno, si necesitas un buen cantante y mucha ayuda, entonces seré gran ayuda. Solo ten cuidado cuando muerda. ¿De acuerdo? Vení para acá. Vení para acá. Oye, hombre. ¿Tenemos que hacer esto? Casó un incidente terrible en 1987. Espera. ¿Fue en el 83? ¿No dicen más cosas? No recuerdo. Yo te voy a hacer acordar. Bueno, yo te voy a hacer acordar. Vamos a hacer esto. Tuki. Una pizza. A ver si te acordás. Regalo. Así no me muero. Te vas a querer matar. Mega mordida. Listo. ¿No mordiste? Otra mordida. ¿No moriste todavía? No te preocupes. Más pizzas. Y con esto te vas. Acétele, boludo. Freverse y manzana. Hay un nuevo miembro en la fiesta. A pesar de que es difícil de encontrar en el original, Fredbear se usa principalmente como apoyo. La concha de la lora. Loco. Loco, pero tengo... Mi parte entera es apoyo. O sea, le voy a hacer sangrar los oídos al enemigo. No está por sí solo, ya que Megabyte y Cosmic Sound son movimientos increíbles. Ok. 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 Ahora habla con el NPC de Fredbear con Fredbear puesto. Ok. 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 Vamos a hacer eso. ¿A quién voy a sacar Nightmare Fredbear? Nightmare Fredbear. Además tiene mega mordida. Me gusta. O sea que estaré cambiando uno para el otro. No me disgusto para nada. Bien. ¿Dónde está el personaje de Fredbear? Tiki. 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 O sea, mi equipo se concentra en morder. Mordida, mega mordida. No sé canción cósmica. Me acaban de decir que era increíblemente buena y no lo sé. La ignoré completamente. A mí igual ahora sí me parece de corazón que ya agoté. Agoté lo que pueda conseguir acá. Me faltan estos dos que jamás los voy a conseguir en mi vida. En mi vida. Y toqué escape de nuevo. Loco. Pero ¿por qué no me parte un rayo? Ajá. Ok. Bueno. Un poco de nivel siempre viene bien. No veo por qué no. Eh. Guardar. Tengo que tirar regalo. Yo voy a tirar regalo. Regalos. Canción cósmica. Pisas. Cumpleaños. Canción rápida. Peso caliente. Dale. Dame el regalo. Dame el regalo. Listo. Regalos. Pisas. Cumpleaños. Regalos. Mordida. Peso caliente. Cumpleaños. Regalos. Lodo. No sé por qué. Le bajo la velocidad. Me sirve. Canción cósmica. Peso caliente. No. Regalos. Canción cósmica. El día lluvioso. No veo por qué no. Jamsker. Regalos. Canción cósmica. Mordida. Jamsker. Regalos. Canción cósmica. La fe triunfa de nuevo. Loco. Loco. Completa. Pero Crying Child. Que alguien lo nerfé. Por favor. Alguien tiene que nerfear a Crying Child. Eso está rotísimo. Pero roto fuerte. Ahora nos falta el pulpo de mierda. Me cago en Dios. El pulpo es verdad. Vamos a probar. Pero cómo odio el pulpo. Ahí guardé. Ahí guardé. Ahí guardé. Quédense tranquilos. Va a hacer una pelita acá. Para ver. A ver qué pasa. Vamos practicando con calamares. Vamos a ver que son calamares. Piltrafa por la forma tubular de la cabeza. No es la de un pulpo. Pulpo es más bolsita. Estos son más tipo punta de flecha. Aprendiendo cosas con Piltrafa. Que él pensaba que ustedes no sabían. Pero seguramente ya sabían. Parte 7. A ver. Vamos a buscar el pulpo este. Una pelita más. De nuevo. Para mimarnos un poco. Sí, sí. Hay chances. Hay esperanza. Se puede lograr. Es un poco de fuerza. Convicción. ¿No? Canción cósmica. Canción cósmica. Me parece que hizo maravillas. Maravillas. Un nivel más siempre suma. A ver. Uh. Peso caliente. No. Me maté. No. Me maté. No. 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 Justo a ese no. Compañero. Justo a ese no. Y le tiro desatornillar. Qué boludo que soy. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Me parece que me hizo mierda el hecho de que le pegó a Crane Child de una. Me jugó bastante en contra de eso. La verdad. Wow. ¡No! ¡Oh! ¿Podemos cortar acá que le dé un premio a Crying Child, por favor? Me parece que se lo gano, ¿no? Se lo merece, 100%. Crying Child llegó y dijo, vengan chicos, córranse. Córranse, yo me encargo. Ustedes no saben lo que están haciendo. No me hagas pelear, amigo. Había canción cósmica, no le quería dar canción cósmica. Eh, perdona. ¡Al otro! Acá, al cumpleaños le digo. Me hizo mierda, me hizo mierda. No esperaba eso, no esperaba eso. No estoy listo para el búho. No estaba listo para el búho. No estaba listo para el búho. Y yo le doy con desatornillar, me cago en todo. Aguantá. Queso caliente, canción cósmica, más regalos. Mordida, no veo por qué no. Día lluvioso, también canción cósmica, regalos. Mordida también de nuevo. Queso caliente. Cumpleaños. Ok, hay uno que acaba ahí de implotar. Listo, volvió. Mordida. Me estoy llenando de buff al pedo Pégalos bien Pégalos bien Pégalos bien Pégalos bien Pégalos bien Bien Loco si el búho no moría por daño Le iba a dar epilepsia La cantidad de boluses pasaron en pantalla Yo no entendí que carajo estaba pasando ¿Por qué tengo una estrella acá? ¿Alguien sabe por qué Por qué hay una estrella acá? ¿Qué es esto? Felicidades Resiste un montón de monstruos imaginarios en un juego imaginario sin correr ningún riesgo y sin encontrar a nadie interesante? Andate la concha Ok Es la dificultad más fácil posible Es innecesario que me digas esto Ok Así que buen trabajo Todavía tengo el control de ti y digo que has terminado aquí Acabaste con una creación bastante poderosa Pero en cuanto a mí sigo fuera de tu alcance Pero creo que una declaración de agradecimiento más genérica y cliché es necesaria para tu mediocre logro Gracias por jugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video